Ahí está la truca, ya tiene las bailantes de la chunguinada Y nos vamos, nos vamos dentro de breve Se viene a la casa de los nuevos funcionarios Dos mil, dos mil veinticin Claro que sí, todos sus trucas Ay, 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 maño Todavía, todavía está chinga, maño Ahí está, buenos días, buenos días Todavía, todavía Y tienes que estar vivo, porque para el otro año vas a bailar el chuto, ya sabes, ya sabes Ahí está, vamos por este lado Por acá también, ahí está la piña Piña, ¿verdad? Piña, piña, mi hermano Piña, piña Mami, ¿qué tienes de la espalda? A ver Plátano Platanitos, ahí está, plátano por este lado Ay, 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 una guagua Ahí está, dos guaguas, gemelos Gemelos Gemelitos o gemelos La letra de mujercita adelante, baroncito esa A ver, mellizos Ahí está, por este lado, vamos a ver qué tiene Por acá, papá ¿Qué representación es esta? Sí, sí La rosquita Por acá, el pescado Sí, sí, sí El pez El pez, el pez, ahí está, vamos a continuar Vamos a continuar Como siempre, compartiendo esta bolita Gran costumbre, gran tradición Por acá, a ver Por este lado tiene la gallina Ahí está la gallina A ver, levanta, papá La gallina Ah, la llama, la llama Parecía gallina a lo lejos, ¿ah? Ya te decía, vamos a preparar un caldito de gallina Buenos días a todas, buenos días Mami, ¿qué tienes de la espalda? A ver Otra guagua, otra llamita Una llamita también Bueno, nos vamos a la casa de los nuevos funcionarios Llevando la truca Esto, como ya es de tradición, ya es de costumbre Buenos días a toda la gente que se conecta a la transmisión Buenos días, buenos días a todos nuestros amigos Que nos ven en todo el Perú y el mundo Seguimos, seguimos en el cuarto día de fiesta Aquí, en la hermosa tierra de Cajamarquilla Ubicado en el centro de la cancha Provincia y Departamento de Paz Vamos por este lado Acomódate, acá Ahí está Vamos a ver La representación de todo debe ser de la lechuga, ¿verdad? Vamos, por este lado el plátano Ay, ay, ay Miriam Luego del gusto, viene el disgusto Que bonito, gracias Gracias a toda la familia Gracias a los señores mayordomos 294 Gracias, señor Marcelo Mi esposa Gracias, de la misma manera El saludo para Miriam Para Lisbeth Blanquita Y el saludo para Jocelyn Hasta ahora no la veo a Jocelyn ¿Dónde está Jocelyn? Miriam, Jocelyn Jocelyn que no se deja ver Todavía no la conozco Ahí está Ahí está, por acá A ver, vamos Ay, ay, ay Por acá A ver, mami Enséñeme Ahí está el pancito Por acá También la canastita Tiene que ser Por este lado Ay, ay, ay Esto que sí está bueno Por este lado A ver, a ver, a ver Por acá Los bizcochuelos Los ricos bizcochuelos Y así Ya nos vamos con el acompañamiento musical De la gran orquesta Emperadores de Huancayo Y también el acompañamiento musical De la banda Guaranchal Guaranchal Para que lo bailes Y lo voces En este gran evento Del año 25 24 24 Matías 24 Y bueno Saludamos a los señores Mayordomos 25 La señora Alejandrina Guerra De Bernachea Para Walter Bernachea Guerra Ellos están asumiendo Con mucho cariño Esta responsabilidad Para el próximo año Saludos para toda la familia La familia de Bernachea Guerra Y de esta manera Seguimos manteniendo viva Nuestra gran costumbre Y tradición Ahí está La piña El plátano A ver cuéntanos Mami ¿Qué? ¿Qué? Que te va acá Están cargando A mi guagua A mi bebe Mi pareja También tiene A su bebe Su bebecita También hay llamitas Hay tortuguitas Piña Hay rosas Hay de todo Hay Sapito Seguramente Seguramente Lo has negado Seguramente Lo has negado Igualito Que su papá Ahí está Vidal Villanueva Fernández Agustín Saludos Están con su guagua Las chicas Ahí está Todas las chicas Están con su guagua Por acá también Con su guagua Están mellizos A ver ahí nomás Vamos con la fotografía Vamos con la fotografía Porque estas son Costumbres y tradiciones Del querido Perú Y lo estamos compartiendo Hoy en vivo Y en directo Desde la tierra linda De Cajamarquilla A ver papi Un botito Con La señorita guiadora Ahora sí Ahora sí Ahí, ahí, ahí Listo Chévere Vamos por este lado A ver Otro botito Las dos Vamos Tres, dos, tres Listo Ahora sí Ahí está Chutos, chutos ¿Qué está pasando? Ya le está gustando Ya le gustó Ya le gustó A ver Chutitos Chutos A ver Para la foto Para la foto Por favor Para la fotito Los dos Los dos Los dos Los dos Chutos Chuto Una fotito No, con la ley Con la ley Igual Los dos Un beso Un beso Un beso Un beso Eso Eso A ver A ver Papá Coba el pancito Nos vamos a un corte Nos vamos a un corte Bueno, continuamos Anabel Bainche Delgadillo Saludos Dormigete Maravillosa De Cargo Amayo Es 30 Estamos en Cargo Amayo 30 de agosto En la festividad De Santa Rosa De Lima A ver Por acá Con las señoritas A ver Una foto Una foto Las tres Las tres Las tres Una foto Una foto A ver Papá Acompáñala Acompáñala La señorita Listo Gracias Ahí está Llevando su rosca A ver Otra foto Por ahí Una fotito Los cuatro Los que están todos Todos los que estamos ahí Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Haciendo las fotos Sí Un poquito Un poquito más Atrasito Atrasito Ahora Ahí es Ahí es Tres, dos, uno Chuto abajo Ah, está buena Bueno, bueno, bueno Listo Listo Chuto No, está cosando Está cosando Está cosando El chuto Está cosando Está cosando Todo cosado Para curar Está cosando Chuto, tu espejo 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 El zapato Debe que estar espejo El zapato Cotillero Espejo Como siempre Las ocurrencias Las ocurrencias De los chutos Y también ya está listo La carne A ver Por este lado La carne Ahí, ahí, ahí Ahí está La carne Que va a ser llevada A la casa De los Funcionarios 2025 A ver Chuto Por acá La carne La carne rojo Ahora sí, ¿ah? Ay, 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 para Rafael Fortunato Leone Guancaya dice así debe llegar a mi cumpleaños Ay, 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 pues no fuera, pues no fuera Claro Cuando hay caño Bueno, ya nos vamos Nos vamos, nos vamos Rafael Fortunato León Guarcaya, saludos Anabelba, Inche, Delgarillo Para Vidal, Villanueva, Fernández, Agustín Saludos, dice Saludos A ver, a ver Saludos para toda la gente linda Que nos vamos preparando Porque nos vamos a la casa Cuidado, chuto Cuidado, que al chuto lo pisan en el cuello Cuidado, que al chuto lo pisan, que al chuto lo pisan, que al chuto lo pisan, que le maten en el cuello Saludos, saludos y nos vamos con el acompañamiento musical de la gran orquesta emperadores, emperadores de Huancayo Llegaron también las verduras, a ver, llegó el apio, el zapallo, la zanahoria, el tomate, el rocoto, el limón y nos vamos, nos vamos ya a la casa de los nuevos funcionarios y eso, ay, ay, ay muchas gracias a todas las comisiones, a todos los comisionados a todos los colaboradores, a los cocineros, a los mandantes gracias a ellos se viene desarrollando esta gran y bonita festividad que tal organizaciones en este año 2024 gracias a los señores Romos Marcelo Marcelo ahora de eso viene el agradecimiento a los hermanos Liaga Monago gracias al señor Rosendo Alberto Faustino Teodoro Pedro cubrían los hermanos Aliaga Monago ¿no? Gracias Adelia Mendoza Marcelina Paredes Aire Solís Ana Flores Cladis Guarac y de la misma manera gracias a los hijos de los señores funcionarios los 24 Miriam Aliaga Reyes esposo José 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 Aguilar Alisbet Aliaga y esposo Arturo Rojas gracias a Blanquita Aliaga de Reyes que se encuentra en Lima hasta luego también para John Mendoza gracias José Lili y Junior Guaynalaya y también a nombre de los señores mayordomos el agradecimiento a todos sus paisanos de Cajamarquía nos dice gracias por el apoyo económico y moral gracias a todos los cocineros a los bailantes servicios y a los mandadores gracias a nombre de los señores mayordomos 2024 de la misma manera tenemos tenemos que hacer llegar el saludo muy especial para la señora Adelaida Romero Adelaida Castillo Romero en la ciudad de Lima y en el cielo saludo hasta el cielo para Carlos Aliaga de la misma manera de la misma manera de salud para los hermanos Adelaida Castillo para Carlos para Wainter y nos vamos y nos vamos aquí están los mayordomos los chutos con la línea y nos vamos y nos vamos bailando y nos vamos bailando bailando gozando bailando al ritmo de Santiago nos vamos nos vamos con la truca nos vamos con la truca los panes ahí está el racimo de plátano buenos días buenos días a todos nuestros amigos que se conitan de esta transmisión en vivo y eso y nos vamos nos vamos vamos a bailar vamos a bailar vamos a gozar vamos a bailar para Oscar Quispe Salazar en Huancavelica saludo para Amelia Torres Balcón Mueve la cintura mueve la cadera vamos Mayu goza goza siempre maño con la salubre en Huancavelica ahí está gracias gracias saludamos ahí para todos nuestros grandes eventos de la gran universitaria la RH que también están presentes en esta gran fiesta en esta gran festival patronal 2024 y nos vamos bailando nos vamos bailando vamos a bailar vamos a gozar muévase muévase y por ese lado los ex funcionarios 2023 2023 esta es una gran fiesta eso eso Y llega también los corochanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Dando la vuelta olímpica! ¡Buenos días, son nuestros mayordomos! ¡Y regresita! ¡Muy buenos días! El cumplimiento de nuestro nuevo entrante de 2025 Vamos a entregar su cumplimiento Para que hace un encargo de 2025 ¿Qué venimos trayendo, madre? ¡Eso lo vimos! Ahí está El encuentro de los mayordomos Y seguimos, continuamos Percy Arroyo Palacios ¡Saludos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso! Ya venimos llegando a la casa de los nuevos mayordomos ¡Vámonos, vámonos! 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 Llega, vueltecita, vueltecita, date una vueltecita. Eso, así llegamos al ritmo del Santiago, goza, goza, y el salón para todas las cuadrillas, los integrantes de la cuadrilla de Chuguinos, de Soci, de Sono, de Soci, y ahí llega, ahí llega el Corochano. Eso, cala, 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 eso, que bonito, tres surra por los deos, muchos daños, y gil, y gil, y gil, y gil. ¿Verdad? 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 Bueno. Bueno, buenos días, buenos días a los nuevos funcionarios, ya estamos en su casa, hoy un gran cumplimiento para ellos, como ya es de costumbre. Señoras y señores de su casa, señores grandes, señores ministrosos, antes, un gran saludo a todos ustedes, nos hacemos presentes en calidad de servicios, mandadores, parte de la medida de la ley, para hacerle entrega a Ducay, correspondiente a Ducay. Gracias. Voy a dar voto a mi siguiente mandador para que proceda. Gracias. Y espero que le hagan su beneficio para ustedes. Adelante. Gracias. 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 Buenas, señores. Gracias. Bueno, señores, gracias. Salud con todos ustedes. Gracias. Y a chau para que vean. ¿No? No, nunca me salió. Salud. 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 ¿Listos? Salud. 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 estimación, siempre estamos apoyando a ese y todo como familia, gracias a todos presentes. Nada más quiero recalcar el servicio, muchísimas gracias de poder continuar con su cumplimiento. Gracias. Muchas gracias. ¡Banda! 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 Bien, entonces, bajo la autorización de la vivienda, vamos a hacer entrega ya a todos los concesos, a todos los concesos, a todos los concesos, a todos los concesos, y pues el próximo año nos estaremos pasando con la vista, el señor Vecante. Voy a proseguir el paso. Por favor, levanta, levanta. Estamos, señor, ¿qué está? Ya está, levanta. ¡Ahora, ¿qué está pasando? ¡Vamos, vamos! ¡Santiago, Santiago! ¡Santiago! 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 Ingresa el cumplimiento. Ingresa la caña. Ingresa la caña. ¡Llega la cabeza, llega la cabeza! La cabeza del toro, ¿verdad? Ahí vamos, los corochanos, y los negritos de mano, y así que recepcionan, así que recepcionan los nuevos funcionarios 225. ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Venga, las dos guaguas! ¡Dos guaguas, dos guaguas! ¡Ay, ay! No subo agua, no subo aguas, y eso, agarra, agarra, mayordomo. Y ya le trajeron a la guagua, reconoce ahora. Llegan las dos llamas, llamitas, llamitas. Llegan las dos llamas. Bien, las piñas Llega la piña Ahí está el incidente con la piña Una enorme piña Ayúdale, ayúdale, ayúdale Eso Eso Llega los cátanos Eso Eso Llegan las trenzas A ver Eso Llegan las dos roscas 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 Las trenzas El plátano La piña Las dos guaguas Las dos llamitas Llegó la pierna del toro Llegó también la cabeza El cañazo Y se viene más Se viene más Se viene más Se viene dos palomas Tómale Eso Llegan las dos roscas 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 ¡Adiós! 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 ¡Dos rosas! ¡Viene Las Rosas! ¡Egresa! ¡Manyu! ¡Ahí está! ¡Traen Las Rosas! ¡Y eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Marcelo! 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 ¡Y eso lo voy a vestir también para toda la gente, ahorita de Chango! ¡Ya van las coordinaciones! ¡Ya van, ya van yendo las coordinaciones! De repente, este año nos estamos yendo a la hermosa tierra de Chango a los 10 de los carramales coordinaciones, ya están en freias coordinaciones ¡Saludos a toda la gente maravillosa de Chango! ¡Mueven! ¡Mueven la cintura! ¡Mueven la cadera! ¡Y eso! ¡Muevete! 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 ¡Epa! ¡Mueven la cadera! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Mueven la cadera! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Mueven la cadera! ¡Mueven la cadera! ¡Mueven la cadera! ¡Socamos a uno para sí! ¡Para mí y para el mundo! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega la cadera! ¡Llega la cadera! ¡Llega la cadera! ¡ivan! ¡Eso! ¡Mueven la cadera! Eso, para la señora Alejandrina, para la señora Walter, Walter. Se lleven los pasitos al ritmo de Santiago. Eso. Se lleven los pasitos al ritmo de Santiago. Gracias a la vía, Aguirre. ¿Qué más? ¿Qué más? Dos bandejas de pan. Llegan las dos bandejas de pan. Llegó con una mascota. Eso. Seguimos. Seguimos. Y sigue llegando las sorpresas. Sigue llegando, sigue llegando más cariño. Y sigue llegando las dos canazas de panes. Y esta vez se hacen presente los negritos de Monaco. Y eso. Llega, llega. Llega la chicha. Llega la chicha. Llega la chicha. Llega la chicha. Gracias, gracias. También vienen dos paquetes. Dos paquetes de gaseosa. Eso. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! La provincia de Pasco. Llega la dos canastas con sus respectivas verduras. Ahí está el apio, el zapallo, la zanahoria, el rabo, poro, limón, rocón y cebolla. ¡Arto! ¡Y eso! ¡Vamos! 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 La verdura, la verdura. El candiado de dos canastas. ¡Vamos! ¡Vamos! Y eso. ¿Qué tenemos? Dos paquetes de pibreos. Llega con los dos paquetes de peón. Eso. Eso. Llega con los dos paquetes. 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 ¡Eso! ¡Y llega también el tátano! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí. Ahí. Ahora sí. Eso. Uh. Uh. Qué bonito. Salud. Salud. Eso. El primer vasito del día. El primer vasito del día. ¡Vamos! , las señoras diez reyes. Ahí meinä las señores de Reyes. Les se tiraron. No. Al de hecho. Miorte a la terreza. Y eso. Vamos a seguir bailando bola en mano. ¡Arriba! 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 Pero es que hay amor, yo ya no quiero Eso, rico, rico, sabor, salud, salud Pero sírvete bien, sírvete, sírvete Eso, los vasos arriba, los vasos arriba Eso, los pantalones Y lo cantamos, lo cantamos Hoy es otro día más sin mí Va a ser lo mejor que no puedo olvidarme Bueno, tantas notas que escriben Y otra noche más sigo esperando Y otra noche más lejos de ti ¡Fuerte! 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 No descansé, se canta. Basta de ellos. Corrillo para los Bayorromos. Dos mil. Dos mil 24. Marcelo Aliaga. La Banda de Dios ha ganado. Y eso. Caja partido. A los 24. Dos mil 24. Agotamos Marcelo Aliaga. Muchas gracias. ¡Qué rico! Y salud, salud. Salud con la cerveza. Y luego. Ya me enteraron. ¿De qué? De los adornos que le ponía así. Me enteraron. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Chuto, chuto. Ya no llores, chuto. Ya no llores. Pobre. Arriba la alegría. Señor Waltercito de Rechea. Pero vamos. Arriba la alegría. Arriba, arriba. Eso. Sufriré. Pero voy a olvidar. No voy a olvidar. Y eso. ¿Y cómo lo bailan las señoras de Jardina? Ya me enteraron. ¿De qué? De los... No sé todo. Salud, salud. Ya. No ves en ti. ¿Y dónde están las cachuras? Y lo cantan las chicas. Lo cantan, lo cantamos, lo cantamos. Lloraré por ti, sufriré por ti, mi amor, pero voy a olvidarte. Lloraré por ti, sufriré por ti, sufriré por ti, mi amor, pero voy a olvidarte. Y arriba, 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 arriba la cerveza, vueltesita, 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 vueltesita. Sí, sí, eso. Lloraré por ti, sufriré por ti, sufriré por ti, sufriré por ti. Lloraré por ti, sufriré por ti, sufriré por ti, sufriré por ti. Y esto termina, a ver, a ver, a ver Perú y Venezuela Eso Pasito, 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 pasito Que bonito Eso Sabroso Pasito, 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 pasito Gracias Vamos a un corte